Explotó el zurdo, el mexicano, le puso un ultimátum a Dimitri Vivol. ¡Imperdible! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta pelea es inevitable, deja de estar tratando de no pelear. Pues así fue el mensaje que le mandó el retador oficial por la WBA mexicano, Gilberto, el zurdo Ramírez, al campeón del organismo Dimitri Vivol. ¿Cómo ven esto? Porque como todos sabemos, Vivol no quiere aceptar la pelea contra el boxeador mexicano, cosa que ya obligó al zurdo a salir a romper el silencio para Ojo. Pues ponerle un ultimátum a Dimitri Vivol y dejarle en claro que va a tener que pelear sí o sí contra él, a menos de que se rinda y deje vacante su título. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! Pues se acaba de prender el cerro, mis amigos, porque esta vez el zurdo le mandó un mensaje directo al campeón y hay que ver ahora, pues qué es lo que tiene que decir Dimitri Vivol acerca de todo esto. ¿Quieres saber cuál fue el mensaje que Gilberto, el zurdo Ramírez, le mandó a Dimitri Vivol? Pues si es así, no te despegues de este podcast. No hay donde esconderse, Vivol, deja de correr. Pues así avergonzó el zurdo a Dimitri Vivol tras culminar el periodo de negociaciones que la WBA le dio a ambos peleadores, pues para acordar su encuentro arriba del cuadrilátero. Encuentro que en vez de acercarse con los días, pues cada vez se iba alejando más y más. Esto porque Ed y Heron, el promotor de Dimitri Vivol, pues nunca inició con las negociaciones con Golden Boy o con el mismo zurdo Ramírez y que al contrario de todo esto, pues había estado presentando prórrogas, permisos especiales y hasta amparos tratando de evitar esta pelea. Situación a la que llevó que la WBA saliera a ponerle un alto a Eddie Herm, a respaldar al zurdo y a declarar que la pelea se tiene que dar sí o sí, por lo que el zurdo, por este mismo mensaje oficial que la WBA sacó a través de sus canales de difusión, pues el zurdo aprovechó y le mandó este mensaje a Dimitri Vivol. Esta pelea es inevitable, no hay donde esconderse o donde huir. Estoy deseando luchar contra el campeón Vivol a menos de que él se rinda antes de ello. ¿Qué opinan de las declaraciones del zurdo? Pues el boxeador de Mazatlán, Sinaloa, harto de las artimañas de Dimitri Vivol y Eddie Herm, posteó estas palabras a través de su cuenta de Instagram donde, ojo, Ramírez hasta etiquetó a Dimitri Vivol y sí, con esto le mete todavía más presión al campeón semipesado ruso, quien si no acepta la pelea en los próximos días contra el zurdo, ay mis amigos, pues va a tener que dejar vacante su título de esta organización. Vaya, pues siguen complicándose las cosas para Dimitri Vivol y también para Eddie Herm. Y yo para toda esta situación y toda esta polémica solamente les tengo una pregunta. ¿Por qué demonios Dimitri Vivol no acepta pelear contra el zurdo? Pues si está tan seguro que es el mejor 175, no veo por qué no enfrentarlo, vencerlo y evitarse todo esto. A menos claro, pues que Dimitri Vivol no se crea capaz de hacer todo esto. Pero pues eso se los dejo para que ustedes lo respondan y yo aquí les pregunto, ¿Qué opinan al respecto? En fin. Pues yo con esto ya finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de este polémico mensaje de ultimátum que le mandó el zurdo a Dimitri Vivol. Y yo aquí les pregunto, ¿Qué opinan de todo esto? Nos vemos en la próxima. Adiós.